Ay, yeah, yeah, yeah All in the past All in the past All in the past All in the past Good día y bienvenidos a los vlogs de Cancún Yo soy la Alex del futuro O sea, la Alex que ya ha ido a Cancún Y voy a haceros un poco de narradora porque En este viaje mi objetivo era disfrutarlo Y no grabé absolutamente todo Ni me expliqué lo mejor que me debería haber explicado Así que yo vengo aquí para explicaros un poco Y poneros en contexto y que entendáis un poco las cosas La decisión de ir de viaje a Cancún fue muy random Os lo expliqué por Instagram Básicamente fue que un amigo mío y de Uri nos dijo Que se iba a Cancún con unos amigos y yo le dije Guau, qué envidia, qué guay, qué ganas de viajar Y me dijo, pues vente Y yo le dije, pues vale, le dije por si quería Dijo que sí y ese mismo día nos compramos el mismo billete que ellos Porque a todo esto estaba muy bien de precio Creo que nos costó 400 por persona O sea, 200, ir 200, volver por persona Para ir tan lejos está muy bien de precio Y dije, para adelante tengo ganas de viajar Así que nos fuimos a Cancún Nos vemos El número de ida y el de vuelta eran el mismo Barcelona, Lisboa, Lisboa, Cancún Y viceversa con TAP Portugal Así que súper bien Solo una escala Y escala muy cortita y con la misma compañía Así que perfecto Ya hemos pasado el control Y estamos ya en el aeropuerto Tenemos que ir primero a Lisboa Y de Lisboa ya a Cancún Venimos Uri y yo y unos amigos Ya estamos en Lisboa Vale, ahora sí que sí nos vamos a Cancún 10 horas de vuelo Es la primera vez que Uri cruza el carco Y también que vas lejos Lejos, pero sí, he ido por Europa Es lo único que he ido ¿Estás nervioso? ¿Nunca has cogido un avión grande? No, 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 no Vale, ya estamos en el avión grande Y os vamos a ver un haul De lo que hay en el avión Que esto siempre lo hago Y me encanta hacerlo En este vuelo Que es de TAP Portugal Nos han dado auriculares Y una mantita y un cojín Que la mía es amarilla Y la de la mía es roja Y ya está Y no sé si nos duran de comer Luego se nos dan o se informan Faltan dos horas No teníamos que dormir Y hemos dormido Después de mil horas aquí Son nuestras 3 de la mañana Pero aquí son las 10 de la noche Las no, que va a las 8 y media De la tarde O sea, y para nosotros son las 3 Al final hemos dormido una horita o así Pero ya estamos aquí Después de una hora En la, ¿cómo se llama esto? El control de inmigración Ya estamos en México Ahora sí Ahora sí Son nuestras 5 de la mañana ahora Y estamos llegando A la habitación del hotel Aquí son las 10 de la noche Hay mucha humedad Chan, chan, chan Hola, qué frío, qué frío Pues enorme esto, ¿no? Llegamos a Cancún hiper tarde Ni siquiera pudimos cenar Porque estaba todo cerrado Y al día siguiente Como teníamos el lag Y yo nos levantamos como a las 5 de la mañana Para ir a hacer fotos Buen día desde Cancún Buen día desde Cancún Ayer fue un día súper largo Estuvimos 13 horas volando Fuimos primero a Lisboa Después llegamos a Cancún A las 10 de la noche Nos vieron buscar un tránsito Creo que habíamos alquilado con tiempo Llegamos a Quintana Roo Que es el estado este donde está Cancún Estamos en medio de la nada O sea, si miráis Cancún en el mapa Os dejaré por aquí un mapa Estamos en el medio de centro Bueno, no sé Estamos en un sitio rando Y muy lejos de casa Solo al llegar al aeropuerto Y había una humedad increíble Y aquí en el hotel Hace una humedad Que mirad el suelo Como está de empapado Mirad el suelo Como está Y este es nuestro hotel Después usaré un room tour Aunque está súper desordenado ya Hemos ido ya esta mañana a hacer fotos Que ya han salido fotos chulísimas Hemos hecho dos posts Ya para Instagram O sea, que me tenéis que seguir Porque por ahí lo veréis todo Y en este viaje Tiene pinta que saldrán fotos Increíbles Además estoy estrenando objetivo Este que estáis viendo no Tengo uno nuevo Que para hacer fotos es maravilloso Un 85 milímetros Y ahora os vais a desayunar Que es la parte favorita Como siempre del buffet Aunque yo llevo un año Haciendo ayuno intermitente Pero ni de coña me saltó el buffet Teniendo un buffet aquí en Cancún Así que vamos a desayunar Hemos venido a Cancún Yo, Uri y dos amigos más Que ahora os presento Y vamos a desayunar Ahora estamos en un hotel Que se llama Hotel Maya Que es de Alcazamaia Que lo viamos literalmente Un día antes de venir Porque no teníamos hotel Y ahora vamos al buffet de desayuno Que son 340 pesos Que es... ¿Cuántos euros son? Son 24 pesos 24 pesos O 24 24 pesos Mirad la vista Aquí estamos Estamos en la zona hotelera de Cancún Entonces lo que queremos hacer es Hoy y mañana estar aquí Y no, mentira Hoy estar aquí Y mañana ya irnos a Holbox Que es otra parte Que es una isla súper bonita Y después iremos a Tulum Tenemos como un recorrido Realmente en Cancún solo estaremos Hoy y mañana ya nos vamos Porque es bastante turístico Aunque sí que es precioso Ya hemos visto un poquito Y es increíble No sé dónde es el desayuno Ah, aquí Pero bueno Buen día Buen día Este es Miquel Os lo presento ¿Y qué estáis desayunando? Oh my god Oh, qué sé Estos son tacos Quesadilla Quesadilla Huevos revueltos Oh my god Fruta Y con estas listas Buen, es que qué fantasía Y este es Janice Que yo lo conocía ayer Bueno, lo conocí hace nada Literalmente ¿Y qué bebes? Jugo verde Jugo verde Vale, ya he cogido desayuno Son cosas así como típicas Me he cogido dos quesadillas Estas son quesadillas Unas patatas Que se ponía patatas no sé qué Y estas son chilaquiles Que nunca lo he probado Parecen nachos Pero no sé, no sé qué es Así que vamos a probarlo Yo feliz Podría comer comida de esto todo el día ¿Te has pedido de Ori? Bueno, un poquito de todo, eh Mira, me he pedido un mollete Me he pedido una french toast Me he pedido el tamar Y ahí me he pedido Un par de quesadillitas Como era el primer día Teníamos que hacer varias cosas A nivel tarjeta SIM para el móvil Alquilar el coche Que alquilamos un jeep increíble Que veréis en estos vlogs Increíble La jeepeta la llamábamos Un jeep maravilloso blanco Precioso Fomos a comer a un restaurante Súper bonito Que se llamaba Tabu Son como las dos del mediodía Y hemos tenido que comer en un restaurante Que se llama Tabu Que nos han invitado Y mirad la pinta Voy a probar esto Que es gazpacho Y gazpacho es muy rico Yo he pedido una ensalada griega Y mirad el pintón O sea, es preciosa Y tiene una pinta increíble ¿Pero? Usted ha pedido que le he pedido Un risotto negro de calamar Es una buena vida, eh Yo estoy feliz ¡Chin, chin! Vale, voy a poner esta salsa Que es habanero Que es de las salsas Patificantes del mundo Así que Yo creo que así está bien De momento Bueno, me he pasado ¡Wow! A lo mejor te has pasado Me he pasado Pero no pasa nada La vida es una A ver Voy a morir De momento no No me pica Échale más, échale más Échale más No me pica nada ¿No? No ¿Nada? No, no Debe estar como muy diluida Voy a echarle más La salsa picante no ha picado mucho Así que nos han traído una más picante Que es esta de aquí Que es habanero Sal, pimienta y limón Creo ha dicho Vaya, pero voy a probar Pica bastante más Pero No, no, pica, pica, eh Este es el que pica Este sí Aquí en teoría hay cocodrilos Lo que pasa es que no estamos viendo ninguno Y nos ha explicado el hombre Que había un día una pareja Que estaban como si viendas uno encima del otro Rello para hacerse una foto Y se cayeron al agua Y hay cocodrilos Estaban haciendo besitos Ah, vale Bueno, y se cayeron al agua Esta es nuestra jipeta Conmigo Un moreno Que tiene grande en la teta Panchetas Y aquí estamos Hemos comido súper bien Y chilling Está muy, muy, muy bueno Pero increíble Sí Y después por la tarde fuimos al hotel Donde hacían un montón de actividades Justo en la playa del hotel Y decidimos subirnos en motos de agua Que yo nunca lo había hecho Y flipé O sea, era de las mejores sensaciones Que he tenido nunca La adrenalina Ir súper rápido Nos lo pasamos súper bien Cogimos tres motos Y nos íbamos cambiando de conductor Íbamos jugando por ahí Haciendo carreras por el mar No sé Fue súper divertido Si queréis saber lo que va a ser en el siguiente vídeo Estad muy atentos Porque lo subiré esta semanita Quiero subir tres vídeos esta semana de Cancún Muy atentos Porque se vienen vlogs muy guays Nos pasaron mil aventuras Yo creo que ha sido el viaje más heavy que he hecho en mi vida Así que no os perdáis los vlogs Si te gustan Dale un like Para que yo vea que os gustan Y así subéis más Suscríbete para no perderte los demás Y activa la campanita Porque si no Os vais a perder los vídeos Y no queremos eso Y por cierto Esta voz de camionero que tengo Es porque hace dos días hice el concierto Que por cierto Fue increíble Y quería agradeceros Desde aquí a todos los que vinisteis Porque fue de los mejores días de mi vida Me lo pasé muy bien Fue la mejor manera de celebrar mi cumpleaños Y os conocí a muchos de vosotros Y fue mágico ese día Así que ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!